Hola Cazurrines La vida es como un reportaje de Cazurrines Nunca sabes el que te va a tocar Hoy especial reportajes Empezaremos con una visión retrospectiva De todos los sitios por donde hemos pasado Recordaremos a Rosaliano Un exiliado colombiano acogido en León Por Amnistía Internacional La Asociación de Trabajadores Autónomos ATA hace mucho y tiene mucho que decir La filosofía de BNI Consiste en que nos ayudemos entre empresarios Para captar clientes Nadie sabe más de economía y gestión Que Miguel Ángel Alonso de Paz de Gestoría Legio Sin cansarnos mucho Hemos ido a la universidad a conocer su programa deportivo También allí entrevistamos a la gente del Departamento de Relaciones Internacionales Un buen camino de cara a tu formación Son los módulos del Centro María Auxiliadora Llevamos toda la temporada pidiendo más vuelos e igualdad para el aeropuerto de León Aunque estemos en septiembre Siempre apetece meterse una limonada entre los dientes Y reviviremos la fiesta de inauguración de la nueva tienda de Calcedonia Media hora, reportaje va, reportaje viene La la la... Katurines 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!